Permítame iniciar con lo siguiente. En Chiapas, la caravana migrante ya llegó al municipio de Villa Comaltitlán. Vamos contigo, Julio Navarro, que nos tiene más información al respecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde el municipio de Villa Comaltitlán, en este que es el cuarto día de caravana migrante del Viacrucis. Déjame decirte que hoy a las cuatro de la madrugada salieron del municipio de Huixla para llegar hasta este punto, 17 kilómetros en caminata masiva. Van a pernoctar en este municipio para reanudar la marcha mañana por la mañana al siguiente punto que sería el municipio de Villa Comaltitlán. Los migrantes han disminuido en número. Hemos visto que alrededor de 400, 500 personas ya han dejado esta caravana. Algunos porque se han adelantado a otros municipios y también otros que vienen con familia, se han ido rezagando o incluso se han regresado a Tapachula por esta caminata que ha sido bastante extenuante. Antes de partir por la mañana, se dedicó un minuto de silencio en memoria del migrante hondureño que ayer por la tarde noche falleció de un infarto. Él viajaba en esta caravana migrante y pues desafortunadamente perdió la vida a consecuencia de este paro cardíaco. Ese es el reporte que te tengo en esta tarde. Gracias, Julio, por la información. Buenas tardes. Hasta luego.